Señoras y señores, sean bienvenidos a un recorrido en 360 por las principales calles del municipio de Zacapulas. Esta población que es la sede principal del proyecto Tujal Radio. Y lo hacemos desde este lugar que es muy emblemático y muy especial para nosotros, los fundadores de Tujal Radio, porque hay mucha historia de este lado de la población. Aquí donde usted encuentra manías, alborotos, frutas y con el paso de los años ha tenido un desarrollo y un crecimiento muy grande. Iniciamos este recorrido por el puente Fray Bartolomé de las casas uno, o al menos lo que queda de la estructura. ¿Por qué? Como lo ven ustedes, por un lado es Puente Bailey. Por aquel lado está el Río Negro, el Arco. Y aquí a un costado es donde se pone Don Lito muchas veces, así que recuerdos para muchos de quienes nos están observando. Esta es la calle principal, la calle de ingreso a la población si se viene de la zona norte, es decir, de la región Ixil, de Cunén, Uspantán, Chicamán, incluso desde las Verapaces. Este es el ingreso si se quiere atravesar la población, porque también puede utilizar el puente Fray Bartolomé de las Casas 2 sin cruzar la población. La parte de atrás estamos dejando en estos momentos el centro comercial. De este lado está la escuela de párvulos y por el otro el Instituto de Educación Básica por Cooperativa. Y esta es la Plaza Parque. Ahí están, por cierto, los de la agrupación ya instalándose. La Iglesia Católica, la Antigua Municipalidad y el Edificio Municipal. Han aumentado considerablemente la cantidad de estos tuc-tuc aquí en el municipio de Zacapulas. El mercado y mucho comercio que ha crecido con el paso de los años. Por cierto, muchas gracias a Marco Tulio Solís, parte del equipo de Tujal Radio que hoy conduce la unidad motorizada en este recorrido en 360. Saludos a Rafael Aceituno y familia también. Por cierto, ahí está Mac. Saludos a Mac, otro de los fieles seguidores de Tujal Radio y sus distintas programaciones. Aquí avanzamos. Saludos a la gente de Bosby, quienes también se anuncian en Tujal Radio. Si usted quiere productos de calidad, traídos directamente desde los Estados Unidos, en Bosby los encuentra. Continuamos nuestro recorrido. Esta es una de las quebradas que sorpresivamente crece cuando quiere y provoca estragos en la población. Afortunadamente, al parecer en este invierno 2022, que es la fecha en la que estamos haciendo este recorrido, pues no hay nada que lamentar en cuanto a la crecida de las quebradas. El año pasado recordamos que la quebrada de Tambac creció y se cobró una vida. ¿Verdad, Marco? Avanzamos entonces. Saludos a los amigos de la 43 Compañía de Bomberos Voluntarios con su abnegada misión, labor y trabajo para atender las emergencias. Ojalá nunca tengan trabajo. Pues eso significa que no hay nada que lamentar en el municipio de Zacapul, así que su labor sea siempre social, apoyando en el traslado de partos, gente enferma, no accidentes. Aquí estamos llegando al ingreso del cementerio viejo, como se le conoce a la población. Y entonces, miramos ya como que de regreso hacia el centro de la población, pero por otra de las calles principales. De hecho, es la segunda calle principal para atravesar la población. Seguimos avanzando nuestro recorrido, conociendo algo de la población de Zacapulas. Saludos a la señora Rita, otra de las fieles seguidoras de las programaciones de Tujal Radio. En específico, ella y familia las he visto, o los he visto siempre, con la programación de los zones de mi tierra y Pámpanos. Así que, saludos a ellos. El programa deportivo tuviera mucha audiencia, pero no tenemos a nadie a quien cubra esa parte, hombre. ¿Verdad, Marco? Bromas, Marco Tulio. Cada cosa a su tiempo. Así que vamos avanzando en este recorrido por las calles de Zacapulas. Aquí estamos en la esquina calle 8. Una familia decidió poner ahí un cartelito que dice esquina calle 8 hace mucho tiempo. Hace muchos años y desde entonces se le conoce a este lugar como la esquina de la calle 8. Aquí está la casa del maestro. Saludos a todos los del magisterio. Y saludos a la gente de Encantos Boutique. También a la cofradía Santo Domingo de Guzmán. Hay dos cofradías aquí en el municipio de Zacapulas. La cofradía de San Francisco y la cofradía de Santo Domingo de Guzmán. Avanzamos y esta es la calle que acabamos de pasar. Es la calle que lleva a la cabina de Tujal Radio. Avanzamos hacia... La esquina de una de las capillas que hay aquí en el municipio de Zacapulas. Indagando algo de la información sobre la historia de Zacapulas. Hemos obtenido el dato de que el municipio de Zacapulas recibe cada sector un nombre gracias a estas capillas. Por ejemplo, Zacapulas se divide principalmente en cuatro barrios, si no estoy mal. El barrio San Pedro, el barrio San Francisco, el barrio San Sebastián. Bueno, al final son tres. Hay otro marco, se me escapa uno. Barrio San Pedro, que es el que está del lado del puente. El barrio San Francisco, que es la parte de la salida donde están los bomberos voluntarios. Y ahora estamos en el barrio San Sebastián. Precisamente porque recuerdo que en algún momento esta capilla tuvo la imagen de San Sebastián. Entonces se le fue dando el nombre a estas áreas con base a los santos que habían en las capillas. Y precisamente está la cofradía de San Francisco en el barrio de San Francisco. Que eso pues se refuerza un poquito la historia del nombre de cada uno de estos barrios. Saludos a Domingo Hualuco y Variedades Mundo Deportivo, que también lo encuentra en este lugar. Saludos a Domingo Hualuco y Variedades Mundo Deportivo, que se anuncian en Tujal Radio. En el caso de Bosby, Boutique Encantos o Encantos Boutique, Variedades Mundo Deportivo y el Atolito Blanco. La respectiva refacción para, si no es que todos los acapoldecos, la mayoría es tradicional degustar del atolito blanco. Y aquí estamos en la calle de la Escuela Oropana. Así es como se le conoce. Cuántos recuerdos y cuánta historia para quienes en algún momento pisamos la Escuela Oficial Urbana Mixta Ophelia Paz Robles, viuda de Marroquín. Que ha cambiado mucho en los últimos años, pero que no deja de ser un recinto de mucha historia. Y sobre todo, de muchos recuerdos para quienes estudiamos aquí. En mi caso, desde primero hasta sexto primaria. Y luego nos pasamos al Imbacop. Este es el recorrido que nosotros estamos realizando por el municipio de Zacapulas. Bueno, y ahora nos dirigimos a otro de los lugares que representa mucho para Zacapulas. Ya verán ustedes, no se aparten de este recorrido en 360. Saludos al WISI y familia, compañero de estudio también, durante nuestra vida académica en el municipio de Zacapulas. Muchas gracias a todos los que nos siguen virtualmente en cada uno de los recorridos que realizamos por el país de la eterna primavera. Esperamos que disfruten de este recorrido por la población, que es el lugar donde emite su señal Tujal Radio. Recuerden que nos pueden encontrar desde cualquier parte del mundo con la programación a través de www.tujalradio.net Si usted quiere ver nuestros reportajes, los videos musicales y todo el contenido de video, está en www.tujalradio.net Y las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, usted nos encuentra en la aplicación de TuneIn Radio. Ahí disfrute de la programación de Tujal Radio. Creo que quienes conocen el municipio de Zacapulas tienen idea de a dónde nos dirigimos en estos momentos. Continuamos y avanzamos en estos momentos hacia los pocitos de agua caliente, que muchas veces desaparecen con el invierno, Pero que al bajar el caudal del río Negro, creo que hoy es una muestra bastante clara por qué a su paso por Zacapulas, el río Chizoy, tiene por nombre el río Negro. Este es el río Chizoy, que a su paso por el municipio de Zacapulas, tiene el nombre de río Negro. Y creo que está más que evidente el por qué se llama así. Y aquí normalmente están los pocitos de agua caliente, que como les decíamos, con la llegada del invierno, buenas tardes, el río crece y desaparecen los pocitos. Pero si tocamos aquí, el agua está caliente. Aquí el agua es caliente, por eso es que hay varios pocitos escarbados, porque la gente viene y se echa su bañito. Aquí están los famosos pocitos de agua caliente y sí que está caliente el agua. Viene la gente, escarba su pocito y ya sale agua caliente. ¿Por qué ahí? Bueno, en algún momento les presentaremos el reportaje especial del por qué es que se da agua caliente por este sector. Avanzamos entonces. Y otro de los lugares que queremos mostrarles a ustedes es precisamente... Precisamente, hace muchos años todo este sector estaba lleno de estos campitos, se podría decir, que son los que utilizan las personas que aún se dedican a la sal negra. Toda esta área es utilizada para extraer sal negra. Evidentemente tiene un largo proceso que no solo ocupa esta área, sino hay otros sectores por allá arriba que están en propiedad privada de quienes se dedican a la extracción de sal negra, que es una de las características del municipio de Zacapulas. No es el único lugar donde se trabaja con la sal negra en el territorio guatemalteco, pero sí, Zacapulas se dedica también a la extracción de sal negra. Pues estos son los campos que por allá atrás hay otros y habían más, pero lamentablemente, pues con el paso de los años, las personas han ido muriendo y el legado pues ha quedado corto. Así que es un gusto el poder llevarles a ustedes algo de lo que se produce y de las características de la población de Zacapulas. Recuerden que este recorrido en 360, si usted está en alguna otra plataforma viéndola, pues se disfruta mejor en la aplicación de YouTube. Y si tiene el dispositivo de realidad virtual, pues será mucho mejor. Avanzamos con nuestro recorrido y como en varios lugares a la orilla del río ocurre esto de que se puede extraer agua caliente, pues algunos han aprovechado este recurso natural para realizar áreas de aguas termales, tal es el caso de Katush, que por cierto lo saludamos y estamos pasando frente a su negocio de aguas termales. Aquí precisamente estamos subiendo a uno o circulando por una de las calles que ha tenido un impresionante desarrollo durante los últimos años. Antes era una de las calles más abandonadas, ahora una de las más transitadas. Y ahí pueden ver ustedes los murales que han sido pintados recientemente con el desarrollo del segundo festival de murales. Resplandece Zacapulas. Saludos a ellos y a Rafael Aceituno, que también forma parte del equipo de Tucal Radio. Aquí estamos apareciendo en la parte de atrás de la iglesia católica de la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Y volvemos a aparecer por el parque. Saludos a Justin. Avanzamos Marco Tulio. Y aquí una vez más aparecemos por el parque central o por la plaza parque. Los días jueves y domingos son de plaza o de mercado. ¿Cómo le llaman a donde ustedes viven? Es decir, ¿cómo le llaman al día de mercado en el lugar donde usted vive? Déjelo ahí en un comentario. Saludos también a la Agencia Guay. Agencia Guay Zacapulas. ¿Sí? Vamos a subir de este lado. Y vean ustedes la cantidad de mototaxis. Por cierto, hay que ser conscientes con las tarifas. Se han quejado mucho en los últimos días sobre el abuso. Es cierto que el combustible está caro y que todo va aumentando de precio. Pero creo que cobrar 10 quetzales por un pequeño recorrido dentro de la población, por sentido común, está un poco fuera del lugar. Pero bueno, ese será tema para otro momento. Mientras tanto, vamos cerrando esta entrega agradeciéndole el apoyo a Marco Tulio Solís por habernos llevado por este recorrido en las principales calles de Zacapulas. El municipio de Zacapulas se compone de barrios nada más. No tiene zonas, no tiene direcciones exactas, no tiene nomenclatura como se le conoce oficialmente. Solo es barrio San Sebastián, San Francisco, San Pedro. Y llegamos nosotros. Finalizamos esta entrega de Tujal Radio. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Síganos en Facebook. Y acompáñennos por este recorrido virtual. Gracias Marco. Saludos a Roberto Solís también. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!